Juego de pescar. Necesitarás fieltro de diferentes colores, tijera, rotulador, imanes pequeños, aguja y hilo, ojos móviles, pistola de silicona caliente, cola blanca, palo de brocheta y cuerda de algodón. Dobla por la mitad un trozo de fieltro del color que prefieras y dibuja un animal marino, por ejemplo un pez. Recorta las dos capas de fieltro a la vez, para que te queden las dos piezas idénticas. Haz lo mismo con otro color de fieltro. Ahora puedes dibujar por ejemplo una estrella de mar y recórtala. Para evitar que se vea rotulador, da la vuelta a las piezas de tal manera que te quede la parte pintada en el interior. Con la silicona caliente pega el imán en una de las partes de fieltro y ciérralo. Para cerrar las piezas puedes coser las dos partes o bien puedes pegarlas con silicona. Nosotras hemos optado por coserlas de esta manera. Para darle un toque más divertido, pega con silicona unos ojos móviles. Ahora haz la caña. Recorta dos piezas redondas de fieltro y pon en el centro de una de ellas la pieza de imán y un extremo del cordel de algodón. Pon encima el otro círculo de fieltro y acaba de unirlos con la silicona para que no se vea el imán. Pon cola blanca en un extremo del palo de la brocheta y pega el otro extremo del cordel de algodón dando vueltas alrededor. Acaba de reforzarlo poniendo más cola blanca por encima. Puedes hacer tantos animalitos como se te ocurran. Estrellas de mar, peces, pulpos, caballitos de mar... Y así de bonito es como queda este juego de pescar, listo para jugar con tus hijos. Esperamos que te haya gustado. ¡Gracias!